ya tengo un buen rato aquí esperando se trata de ella y no va a venir nada será que yo no voy a ir a una víctima si amigas estoy aquí en el parquecito de los cachimbo aquí hablamos aquí hablamos y me explicas qué es lo que te pasa porque aquí por teléfono no te estoy entendiendo nada tú vienes y nos sentamos aquí tranquilita y aquí hablamos aquí me explicas y será que no va a venir nadie para el parque hoy sábado ya tengo un buen rato aquí esperando se tratar de ella y no va a venir nadie será que yo no voy a ir a una víctima esa señora está ahí desde ahorita hace un rato pero yo no me voy a ir en blanco yo voy a ir para hacer lo mío porque yo en blanco no me voy a ir si amiga pero te estoy diciendo que te carnes tienes que tratar de calmarte y así cuando llegues hablando yo creo que yo no te estoy entendiendo nada porque tú estás muy alterada yo te estoy entendiendo nada porque tú estás muy alterada cuando llegues aquí hablando yo te estoy entendiendo nada porque tú estás muy alterada que no te va a ir a duro y me voy a ir a ir a la ayuda que se me pierda que se bebe el agua ahora y que la cosa Sigue fuerte y después yo voy a ir a ayudar. Amiga, has tardado demasiado. Te voy a esperar en mi casa, ¿viste? Nos vemos allá. Ok. ¿Por qué haces eso, niña malcriada? ¿No te enseñaron la educación en tu casa? ¿No te enseñaron? Dime, ¿por qué no tomas el agua? ¡No tienes educación! ¡No te enseñaron! Dios mío, ¿qué yo voy a hacer si esta mujer me cagó? ¡Esto es verdad! La única víctima de hoy Y mira lo que hace esta muchacha Mira que los muchachos son pendejos Déjame irme de aquí para que no vengan Y metemos una vuelta a mí Mira esa mujer como trata a esa niña No sabiendo ella que esa niña La acaba de salvar de algo Pero es verdad que la gente Maltrata al otro sin saber Dios mío, esa niña haciendo un bien por ella Y mira lo que ella le hace a esa niña Pero no te apures, ella tiene que saber De lo que la ha salvado a esta niña Tú verás ¿Pero ya a usted qué le pasa ahora? Vi todo lo que pasó en el parque ¿Por qué usted trae a esa niña así? ¿Por usted no ver lo que esa niña me hizo? Me tumbó el agua como que no le dieron educación ¿Pero y para que usted no le pregunte por qué ella hizo eso? Es que no, es que no tiene educación ¿Usted quiere ver por qué ella hizo eso? ¿Por qué? ¿Usted quiere ver? Mire, mire por qué ella hizo eso Mire, mire Mire, yo grabé todo Mire, mire Atienda Atienda, ¿por qué ella hizo eso? Mire Esa niña la acaba de salvar ¿Usted está viendo? No No puede ser ¿Qué hice, Dios mío? ¿Qué hice? Mire, ¿qué le hubiera hecho ese hombre? Si usted se hubiera bebido esa agua Acompáñame a buscarla Tenemos que buscarla No la veo No la veo Hay que buscarla No está aquí Vamos a preguntarle a aquel muchacho de allá A ver si la ha visto Oye, señor ¿Usted no ha visto una niña como de ese tamaño por aquí que vende helado? No, yo no la he visto Una morenita que tiene dos colitas ¿No la has visto? Ay, que yo estoy llegando ahora ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ay, vamos a seguir buscándola Vamos a seguir buscándola Pero aquí no ha pasado, señor Ay, señor Tenemos que seguir buscándola Venga, no perdamos tiempo Vamos a seguir buscándola Ay, vamos a seguir buscándola Venga, vamos a preguntarle a estos niños a ver si saben de ella ¡Saludos! Ustedes no han visto una niña que vende helado por aquí cerca. No, hace un ratito por allá abajo. ¿Pero hace mucho de la piel? No, no hace mucho de la piel. Venga, venga, vamos a ver si las hay llaves. Gracias. La piel de helada. ¿Está seguro? Porque sabe que niña está buscando la pajar con esa niña. Cuando viene va a comprar helada. No, no sabemos, estamos desesperados. Vamos a comprar helada, no. Vamos a seguir jugando. ¿Y si se perdió la niña? No sabemos nada todavía, vamos a seguir jugando. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿No está por aquí? Ya le hemos buscado por toda la parte y no está por aquí. Dígame, a ver por dónde estoy esa carayeta, yo no sé. Pero tú no tienes una idea más o menos donde ella puede estar. ¿Ves por qué la persona no se puede acerrociar como usted acerroció esa niña? Sí, lo sé. Ahora anda desesperada buscando donde ella la encontramos. Tú no tienes una idea más o menos donde ella pueda haber ido. Yo la he visto muchas veces en el parque y la he visto en otra parte, pero yo no sé si está ahí. Pero vamos a ver esa otra parte que tú has visto. Venga, 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 vine. Dios mío, ¿está sudado estoy ya? No sé qué voy a hacer, Dios mío, si no encuentro a esa niña me siento muy mal por lo que hice. Venga, por eso es que la persona tiene que tratar al otro bien. Venga, nunca me imaginé que esa niña me estaba salvando la vida. Mira cómo usted está preocupada ahora, eso para que usted vea y coja conciencia. Yo también. Pero vamos, vamos, tenemos que encontrarla. Amén. 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 Y te juro que te voy a ayudar con tu abuela Y de ahora en adelante ni a ti ni a tu abuela le va a faltar nada ¿Oíste? Bendiciones Espero que te haya gustado este hermoso video Tengo que para decirte que no debes juzgar a la persona sin conocerla Porque nadie sabe las condiciones de los demás ni por qué hacen las cosas Ya ella te lo dijo Así tú que acabas de ver el video debes comprender Pero no olvides de suscribirte, compartir, dar like y dejar un bonito comentario Bye